A veces les oigo decir Mujer bruja, el rico lo que te asusta Pero... ¡Puedo hacerlo! Yo ya no quiero nada Esa poquita la besé yo Ese cuerpito lo toqué yo Esa gatita la toqué ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡¡Más fuerte!!! ¡Vamos Luis Medio Mendoza! Y con este botino así... ¡Ay, ay, ay! ¿Va a YouTube para el pantaloncillo colorado? ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Venga! ¡Vaya!z DJ a vuestra puesta ¡¡¡¡ sitting in the middle! ¡Vata la altura! ¡La manita arriba y повisa! ¡Adiós! ¡Último tope! ¡Diga y tres! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!